Había estado muy desanimada últimamente y el culpable es este títere. Iba a ser el títere de Lolo, pero me di cuenta de que estaba muy feo, no se parecía nada al real. Me sentía tan frustrada que decidí dejar de hacerlos. Pero cada vez que lo veo, recuerdo mi fracaso y digo, no, yo tengo que poder hacerlo. Luego vi sus mensajes tan lindos dándome palabras de ánimos que ya no pude resistirme y empecé a trabajar de nuevo. Sus comentarios eran la energía que yo necesitaba. Fueron el impulso que me hicieron darme cuenta que debo empezar de nuevo y cada comienzo es una nueva oportunidad de mejorar lo que has hecho. Lo bueno de tener tu error tan cerca es que te da la oportunidad de ver en qué fallaste y mejorar poco a poco. En este caso vi que la botella la debí haber cortado más abierta abajo y más delgadita arriba. Esta vez lo marqué con un plumón y voy a guiarme de esas líneas que marqué para hacer el corte. Y yo creo que esta vez sí me va a quedar bien. Y es que ¿saben qué? He visto muchísimas veces el video de esa canción de Lala Lolo. Cada vez que lo veo, volteo a ver mi muñeco para ver en qué fallé. Y como que ya voy sabiendo qué es lo que tengo que hacer. En fin, pues ya terminé de cortar. Miren, me quedó así como les digo, como una especie de triángulo, de trapecio, no sé cómo decirle. Y esta, esta parte de la botella, también la voy a cortar. Pensé usarla, pero al final ustedes van a ver que no la pude usar porque quedó muy chiquitito. Pero de todas maneras, en el momento en que yo cortaba esto, pensé que sí me podría servir. Bueno, aquí al fin ya pudimos separar el chuponcito ese del resto de la botella. Aquí ya se fastidió el muñeco de estar allá. Así que vamos a agarrarlo, lo vamos a abrir su boca y vamos a medirle. Porque yo creo que la boca esta vez la voy a hacer más grande. Me voy a guiar con el que ya tengo. Y en este caso siento que la boca está mucho más grande. Así que voy a marcar la boca aquí en este cartón. La voy a redondear. Lo voy a doblar a la mitad para que ya me salgan los dos lados. Aquí cometí un error. Lo doblé así como que al contrario de donde van las líneas. Y me costó un poquito de trabajo. Pero bueno, el caso aquí es de que tenía yo que cortar y de esa manera pude hacerlo. Sacar esta figura. En realidad como lo voy a usar es de la parte donde están las rayas así como paraditas. Aquí nada más le voy a emparejar. Porque quedó así como medio disparejo. Y ya que está así voy a ver el tamaño del foamy con el que lo voy a forrar. Para eso voy a ocupar foamy rojo. No lo voy a pegar todavía. Solo lo voy a medir. Y si me da con un foamy de tamaño carta. Y pues mientras lo voy a dejar a un ladito. Para que yo vaya formando ya lo que viene siendo la boca. Con este pedazo de cartón le voy a pegar el plástico que tiene. Pero primero le voy a hacer el huequito donde va a ir mi mano. Ya en otros videos se los he enseñado. Pero pues aquí les va de nuevo. Corto un cartón del mismo tamaño de la mitad de esto. Ya que lo tengo cortado. Lo que voy a hacer es agarrar una tira delgada. Y pegárselo todo alrededor. Es muy fácil. Lo voy a hacer con silicón caliente. Le voy a untar el silicón. Y le voy a ir pegando toda esa tirita alrededor. Aquí ya pegué la primera parte. Esta tira me quedó pequeñita. Todavía tuve que empatar otro pedazo. Al final cuando ya terminé de pegar toda esa tira alrededor. Pues nada más le voy a cortar el excedente. Para que quede bien parejito. Y esto a su vez lo voy a pegar al otro lado de la boquita. O sea como círculo entero. Y lo voy a hacer de la misma manera. Le voy a untar silicón todo alrededor. Y lo voy a ir pegando. Si tú eres un pequeño pide a tus papás que te ayuden con este paso. Tanto al usar las tijeras como al usar el silicón. O si lo prefieres hacer hazlo bajo la supervisión de un adulto. Para evitar cualquier tipo de accidentes. En este momento ya me había dado cuenta que el pedazo de botella no me iba a servir. Así que agarré este de una botella más pequeña y lo corté. Pero pues también creo que va a quedar pequeño. De todas maneras voy a ver de qué manera me las ingenio. Ahorita voy a seguir. Voy a pegarle la parte plástica al cartón. El que ya preparamos con la boca. Para que ya vaya agarrando formita. Y por si es la primera vez que ves un video mío. Te cuento. Esto lo vamos a hacer aplicando silicón caliente. A todo alrededor de la boca que acabamos de crear con el cartón. Y luego vamos a acomodar la botella de plástico. De tal manera que ya quede bien pegadita. Bueno y ahora vamos a agarrar un foamy en color blanco. Y vamos a cortar una tira algo gruesa. Como de dos dedos de ancho. Le vamos a aplicar silicón. Y se lo vamos a pegar en la parte de la boca. En donde se une el cartón y la botella. Y esto va a formar sus dientes. De esta manera ya tenemos la parte superior de la cara. Ahora con esta botella de tres litros. Lo que voy a sacar es la parte inferior. O sea la quijada. La parte de abajo de la boca. Y la voy a presionar de esta manera. Y hacerle un pequeño cortecito. Para después por ahí meter la tijera. Y cortarle todo alrededor. Una vez que terminamos de partir en dos la botella. Tiramos a la chingada la parte de abajo. Porque esa no nos sirve para nada. Y bueno como ustedes ya vieron. Este es el tercer intento. Esta es la tercera prueba que hago. Y al parecer si me está funcionando. Todavía hay que ver como queda. Cuando ya quede terminado. Pero hasta donde lo tengo hecho. Si me está funcionando. Y bueno aquí ya terminé de quitarle el chupón de arriba. Que tampoco me sirve tan bien. Lo voy a tirar por allá. Y ahora lo que voy a hacer con esta parte. Es a buscar la parte más planita. Y ponerlo alrededor de la boca. La parte curveadita. La que estaba pegada a la parte de arriba de la botella. Del cuello de la botella. Esa es la parte que va a quedar abajo de la quijada. O sea donde empezaría el cuello. Y pues le corto todo lo que me sobra. Lo que no me sirve. Todo alrededor. Porque me quedó muy grandote. Entonces es cuestión de dejarle como uno o dos deditos de ancho. Desde que acaba lo curveadito. Para que nada más. Para que sea donde van a ir sus dientes. Creo que no lo estoy explicando bien. O sea es como que. Si se los estoy diciendo. Pero yo misma no entiendo lo que quiero decir. Entonces ahorita que vean. Como lo voy a pegar. Pues fíjense muy bien. Para que ustedes lo puedan hacer. Y estas tiritas de tela. Que ven que le estoy pegando alrededor. Es porque si lo recuerdan en otros videos. También lo he hecho. Y veo que le da más seguridad a mi trabajo. O sea que es más difícil que se despegue. Y bueno una vez que ya terminé de pegarle todas estas tiritas alrededor. Pongo la parte de plástico. Así de esta manera. Vean. Creo que si se alcanza a ver bien. La voy a poner así. Pero también le voy a untar silicón todo alrededor. Y también a los trapitos de estos. Para que se quede más fijo. Ya que les puse el silicón. Voy a acomodarlo. Con mucha paciencia. Porque la verdad. Si se me zafaba bastante. Si me dio un poquito de trabajo. Entonces estén. Aguas. Aguas con las quemadas. Porque también. Me pasó que me quemé. Miren. Vean. Como se va jugueteando esto. Y esto es porque todavía está. Caliente el silicón. Todavía no se ha secado. Por lo tanto. Tampoco se ha pegado. Pero pues una vez que secó. Quedó muy fijo. La cosa aquí. Es tener mucha paciencia. Hacerlo poco a poco. Si es que nos queda mal. Pues no desanimarnos. Porque la verdad. Yo si quedé muy desanimada. Pero si quedan ustedes desanimados. No importa. Dejen pasar un tiempo. Y vuélvalo a intentar. Así como lo estoy haciendo. En este momento. Es la segunda vez que lo intento. Y espero que esta vez. Ya me quede bien. Y si no. Pues les quedaría de ver a Lolo. Y miren aquí. Con paciencia. Y poco a poco. Pues ya. Pues ya. Por fin. Terminé de pegarlo. Y pues así me quedó. Tengo mucha fe. Estoy muy confiada. Que esta vez. Si me va a quedar. No lo sé. Tal vez si. Tal vez no. Pero pues hasta ahorita. Estoy muy emocionada. Con que ahí me va quedando. Ahora. Esta tira. Que mide dos dedos de ancho. Son. Para los dientes de abajo. Ya tenemos los de arriba. Ahora vamos a hacer los de abajo. Me quedó chica. Pero eso no importa. Vamos a ponerle silicón. A todo alrededor de la tirita. De una vez. Por los dos lados. Por arriba. Por abajo. Por en medio. Y por los ambos lados. Para que de una vez. Quede bien pegadita. Toda la tira. Y ya que tenemos. Esta primera tira pegada. Nos aseguremos. De que ya haya secado. El silicón. Y vamos a agarrar. La otra tirita. Y de la misma manera. También le vamos a aplicar. Silicón. Por todos lados. Pues para pegarlo. Lo vamos a dejar a un lado. Vamos a agarrar. Estas tiras. En color rosa. Estos círculos. En rosa. Y en blanco. Y también en negro. Y vamos a formar. Sus ojos. Para eso. Le voy a poner. Silicón. En las orillas. De las tiras rosadas. Y en uno de los lados. Voy a pegar. Un círculo blanco. Y en el otro. Voy a pegar. Un círculo rosado. Y de esta manera. Voy a ir formando. Los ojos. Voy a pegar. La tira. Alrededor. De los círculos. Por las orillitas. Ya saben. Ya saben. Aplicamos el silicón. A cada orilla. Y vamos girando. Nuestra tira. Ejercemos un poquito. De expresión. Medimos. Quitamos. Cortamos. El excedente. Que nos sobra. Y volvemos a aplicar. Silicón. A toda la orilla. Para ya terminar. De pegar. El ojito. Y queda. Como un tamborcito. Por un lado. Blanco. Por el otro. Rosa. Y aquí. Le vamos a ir. Peluqueando. Todas las orillas. Todos los excesos. De. 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 Como se llama eso. De foamy. Que le vayan quedando. Se los vamos quitando. Hacemos una prueba. Con las bolitas negras. De los ojos. Y vemos. Que no nos gustó. El resultado. Así que. Le vamos a aplicar. Un poco de silicón. A la parte blanca. Y le vamos a pegar. Un pedazo. De. De foamy blanco. Eso le vamos a pegar. Le vamos a cortar. El excedente. Y la verdad. Quedó mucho mejor. Ahora sí. Le vamos a poner. La bolita negra. Y medimos. Cuál es la que nos gusta. Al final. Yo me decidí. Por ponerle. La bolita más negra. O sea. Más grande. Para que. Solo quedara. Una. Un pequeño pedacito. Del blanco. Lo mido. Y veo. Que más o menos. Quedé conforme. Intento seguir trabajando. Pero me estorban. Todas estas cosas. Además. Traigo. Este pegamento. Que es. Líquido. No tan líquido. Como gel. Como gelatinoso. Se lo aplico. Es como el UHU. Pero de una marca. Que no conocía. Como no tengo silicón frío. Porque el otro día. Con la jirafa. Me gustó mucho. Trabajar con el silicón frío. Pero sucede que. Mis nietos lo ven. Y les gusta hacer bolitas. Y jugar con el silicón frío. Se lo acabaron todo. Entonces compré. Este pegamento. Para otro. Para que lo compré. No. En realidad. Lo compró mi hija. Lo compró. Para estilizar. Una peluca. Y este. Ni pues. Yo lo vengo guardando. De ellos. Para que no lo vean. Y la verdad. Es que. Me gusta utilizarlo. Cuando quiero que quede. La tela bien pegadita. Y pues. El plástico. Como que se ondulea. Con el. Con el calor. Entonces. Con esto. Queda perfecto. Nada más. Es ir. Como que planchando. La tela con tu mano. Como que estirándola. Y así. Una vez que ya queda listo. Ya está bien estirado. Ahora vamos a medir los ojos. Y me está gustando como se ve. Pero antes de pegarlos. Lo que voy a hacer es a pintarle sus dientitos. Voy a agarrar un poco de pintura acrílica. En color negro. Y le voy a ir haciendo esas rayitas delgadas. Con un pincel delgadito. Un pincel fino. Y si noto que me quedan muy muy delgaditas. Voy a ir repasándolas. Hasta que yo quede conforme. Con el grueso de cada dientito. Y no sé si ustedes lo notan. Pero ahorita ya tengo un trazo más fino. Y más preciso. Ya como que voy controlando más mi mano. Y voy a dándole más precisión. A cada pincelazo que le doy. Y pues la verdad. Mi mano si se ve un poco chueca. Pero pues al menos ya la siento más funcional. Y bueno. Regresando a nuestra manualidad. Regresando a nuestro Lolo. Regresando a nuestro títere. Vamos a continuar marcando sus dientes. Como ya se los había dicho. Si ustedes sienten que está muy delgadito. Pues entonces. Échenle más pintura. Hagan más grueso su trazo. Hasta que les quede como ustedes gustan. Y así nos vamos hasta terminar todos los dientes. Tanto los de arriba como los de abajo. Bueno y primero terminé de pintar los dientes. Y luego ya que se secaron. Ahora voy a empezar a hacer los labios. Y para rellenarlos voy a utilizar esta espuma. O esponja. O si tienes guata. Puedes usar guata. Lo que tengas. Y revisando entre mis cosas. Me encontré este pedazo de fieltro en color camello. Y eso es lo que voy a utilizar para hacer sus labios. Para hacer su fijada. Voy a recortar una tira. Que me alcance para cubrir toda la cara. Para hacer los labios. Y yo le hice ese corte como delgadito por arriba. Como si fuera un trapecio. Pero muy muy alargado en los lados. Como que siento que no fue necesario. Ahorita ustedes lo van a ver. Pero yo de todas maneras se los enseño. Pues porque ya lo hice. Creo que lo ideal es dejar el rectángulo completo. Y luego ir acomodando la tela al momento de pegar. Pero yo en el momento en que lo hice no lo sabía. Entonces lo que hice fue. Ya que tenía esa especie de trapecio alargado. Lo que hice fue buscar primero el centro. Y pegarlo. A mi me gusta siempre empezar por el centro. Porque así me queda más o menos parejo hacia los lados. No que si empiezo a los lados. Luego me queda más largo de un lado que del otro. Y bueno. Es pegar primero. Pegadito a los dientes. Y ya que tenemos una parte terminada. Nos vamos hacia el otro lado. Aplicamos el silicón. Y pegamos también. Otra cosa que no deben hacer. Y que yo hice. Es estirar la tela. Deben dejarla como flojita. No que queden arrugas. Pero si que quede flojito. Para que el momento de rellenarlo. Quede abultadito. Y cuando yo estaba editando. Y vi esta grabación. Me asusté. Porque dije que ya la había tapado los labios. Con la tela rosa. Pero no. Lo que pasa es que. Para que no se vean los empates. Ahora le voy a pegar otra tela rosa. Así encima. Para ir cubriendo como que todas las uniones que quedaron del labio. Y esto realmente pues es un paso también que se pueden ahorrar. Pero que en lo particular yo lo hice por dos razones. Una para evitar que se vean los empates que quedaron medios. Medios selloyos la verdad. Y otra. Y otra. Porque la tela que yo utilicé. Se llama. Este. Magali. Magali. Es una tela. Stretch. Que estira. Pero que es muy económica. Y por lo tanto muy transparente. Entonces. A mí me sirvió muy bien. Ponerle las dos capas de tela. Para que así ya no se viera tan transparente. Hacer esto es algo muy muy sencillo. Pero si muy delicado. Hay que pegar de tal manera. Que cubramos todas las uniones. Pues para que se vea más bonito nuestro trabajo. Y una vez que terminamos de pegar por la parte que va unida al labio. Entonces lo que vamos a hacer es estirar la tela hacia arriba y hacia los lados. Para tener ya cubierta de piel nuestra cara y continuar. Muy bien. Lo primero es quitar toda esta porquería de acá. Y tener libre más o menos mi espacio. Y ahora sí. Vamos a empezar a trabajar. Les cuento. Corté este pedazo de tira. Que me va a servir para su quijada y su cuello. Su papada y su cuello. Como le quieran llamar. Y también corté esta especie de cono. Y esto me va a servir para hacer la nariz junto con el circulito. Bueno. Déjenme pongo esto por acá. Mientras jalo mi máquina de coser. Y pues voy a empezar a costurar y a empezar a darle forma a la nariz. Lo voy a doblar así como están viendo. Y lo voy a costurar tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. Pero en medio le voy a dejar una abertura. Le voy a dejar un huequito. Costuro primero un pedazo. Suspendo la costura. Avanzo un poco. Y sigo costurando. Muy bien. Aquí ya terminé de costurar. De cerrar esta parte de acá. Y se me perdieron las tijeras. Del lado donde yo estoy. No se alcanzan a ver que las tijeras ahí estuvieron todo el tiempo. Y miren. Aquí les voy a mostrar eso del huequito que les digo. Es en medio. Miren. Costuré hasta acá. Y luego me salte un pedazo. Y luego volví a costurar del otro lado. Y así se formó esta pequeña abertura que ustedes ven acá. Y es por la cual voy a voltear mi nariz. Para que quede ya al derecho. Ahora le voy a costurar el circulito este. Que es la base. Lo voy a costurar todo alrededor. Siempre me pasa que estoy tan metida en lo que estoy haciendo. Que olvido que estoy grabando. Y entonces al momento de editar como ahorita. Me doy cuenta. Que pues pude haberlo grabado mejor. Pude haberlo grabado de cerca. Y bueno. Uno de los errores que cometí en el video pasado. Y que quiero mejorar es la boca. Ya que en el video pasado se lo puse de color rojo. Y en realidad es de color piel. Estoy usando la misma tela que utilicé para su papada. Y es fieltro. En color como camello. Oigan Manduki. Y les mando un saludito especial. Desde el país de Chile. Ever nos manda saludar desde ahí. Y a ti Ever. Te mando un saludote. Pero super mega especial. Y una disculpa. Porque pues se me había pasado tu saludo. Oigan y volviendo a la manualidad. Miren aquí estoy volteando la nariz. Y me ayudo con la tijera. Para sacarle bien la puntita. Y para acomodar todas las costuras. Bueno y mientras hago esto. También quiero mandarle saludos a Franco Herrera. También me había pedido saludos. Y también se me había pasado una disculpa. Y muchísimas gracias por esperar. Por extrañarme tanto. Ya estoy de vuelta. Y espero no ausentarme por mucho tiempo. Bueno y aquí ya terminé de voltear la nariz. Ahora voy por mi relleno. Por mi guata. Por mi espuma. Lo que ustedes tengan para rellenar. Úsenlo. Yo en este caso tengo la guata. Voy a agarrar un poquito. Y se las voy a ir metiendo por el huequito ese que habíamos dejado. Por ahí voy a ir rellenando. Lo voy a empujar con la tijera. Para que llegue bien hasta la punta. Y quiero que quede algo durita. Quiero que quede con fuerza. Quiero que quede con cuerpo. Y entonces le voy metiendo guata. Hasta lograr que quede bien esponjocito. Bien rellenito. Y una vez que lo tengo así. Hay dos opciones. Lo pegan con el silicón. O lo costuran. Yo en este caso. Lo pegué con el silicón. Muy bien. Y bueno. Aquí ya la tengo terminada. Pero les voy a mostrar. Cómo pegar todo esto alrededor. Bueno. Les voy a decir. Que van a cortar a la medida. Y lo van a ir pegando. Yo no se los mostré. Porque pues en algún momento sonó mi alarma. Dejó de grabar. Y pues cuando me di cuenta. Ya había terminado. Así que ahorita les voy a mostrar. Que también corté este pedazo de lengua. Que no se lo había puesto en el muñeco anterior. Pero a este sí. Ese lo corté con foamy. Y se lo pegué con silicón. Igual que voy a pegar la napia. O sea perdón la nariz. Le voy a embarrar el silicón. En la parte de arriba. Suficiente. Suficiente. Que agarre bien el silicón. Para pegárselo a la cara. Oigan. Y los ojos los había hecho. En forma de cilindro. Completamente parejos. Pero me di cuenta. Que se veía mejor. Así como desnivelado. Como de un lado más chiquito. Y del otro lado más ancho. Entonces lo que hice. Fue cortarle a los ojos. Que ya tenía preparados. Le corté de esa manera. Que quedara más chiquito de un lado. Y más anchote del otro. O sea no tan ancho. Pero que sí se vea el desnivel. Entonces ya que lo tenía separado. Este. De un lado quedó como de un dedo. Un poquito más de alto. Y el del otro. Un poquito más bajo. Entonces con la parte que le corté. Le quité el excedente. Todo lo que quedaba de más. Se lo quité. Y lo unía a la parte donde pues está lo blanco. La bolita negra. Y todo eso. Para que quedara así como desnivelado. Esto pues no es necesario. No es un paso. Ustedes lo pueden hacer directamente. Antes de hacer. O sea. Desde que lo están haciendo. Yo porque lo hice mal. Lo estoy volviendo a hacer. Pero pues es algo que ustedes se pueden ahorrar. Y lo van a pegar normal con silicón. Ya que tengan bien hecho su ojito. Le van a embarrar silicón a toda la. O sea a toda la parte de abajo. Vean. Así. Así como lo estoy haciendo. Y una vez que ya lo tienen listo. Lo prueban. Ven que si se ve mejor. Y ahora le van a embarrotear el silicón. En la base rosada. Y una vez que ya lo tengan bien llenito de silicón. Lo van a agarrar. Y ahora sí. Con toda confianza. Ya vieron donde lo quieren. Y se lo van a pegar. Van a hacer presión. Hasta que el silicón quede bien pegadito. Y lo mismo van a hacer con el otro ojo. Van a un torrotear de silicón. Y se lo van a pegar. Pero del otro lado. No en el mismo lugar. No encima. Del otro lado. Procurando que se vea bien bonito. Agarrándolo hasta que se enfríe. Que quede bien pegadito. Y listo. Ya quedaron nuestros ojos. Esto ya va agarrando forma. Vean qué bonito. Ahorita sí estoy conforme. Ahorita sí estoy a gusto con el trabajo que estoy haciendo. Y miren. Tengo esta blusa. Era de un traje de baño. Pero pues el perro lo mordisqueó. Entonces. Como traje de baño ya no sirve. Pero yo soy de dar segundas, terceras, cuartas, quintas y 20 mil oportunidades. Y si se las doy a las personas. Y si se las di a mi ex. También se los puedo dar a cualquier cosa. Como a este trapo. Que no porque ya esté viejo, roto y feo. Lo voy a descartar. No. Le puedo quitar el pedazo que está bueno. Y utilizarlo y darle nueva vida en este lolo. Como ven estoy cortando la forma que tiene. Así como un medio óvalo. Y este lo estoy dejando como dos dedos de más grande. Y esto es para pegarlo. Pero aquí me di cuenta que no había yo pegado bien los ojos. Así que de una vez se los estoy pegando. Y lo voy a hacer en los dos. Porque los dos quedaron mal pegados. O sea, pegaron bien en un lado. Pero en el otro no. Así que ya que están bien pegaditos. Ahora sí. Ahora sí vamos a pegar la tela negra que cortamos. Todo alrededor de la cabeza del lolo. Esta es la parte de atrás. Viene siendo su pelo. Viene siendo la base para poner el pelo. Entonces lo vamos a acomodar. Lo voy a pegar al revés. Para que quede como si estuviera por dentro. Para que no se vea el pegoste. O el así como tosco. Como rústico. Que se vea bonito. Y voy a aplicarle silicón. Y lo voy a pegar. Primero en la parte de en medio. Y la parte de arriba. Una vez que yo haya asegurado esa parte. Creo que se me va a hacer más fácil. Este. ¿Cómo se llama? Como que continuar con lo demás. Porque si empiezo en un lado. Luego me queda torcido. ¿Me ha pasado? Me ha pasado. Y como ya me conozco. Pues empiezo por donde sé. Que me va a quedar bien mi trabajo. Ahora sí. Como ven. Ya le embarré el silicón por todo alrededor. Y le voy a ir acomodando la tela. Para el otro lado. Es exactamente lo mismo. No tiene ni caso que yo se los muestre. Así que. Ustedes ya saben cómo trabajarlo. Háganlo. Y yo pues ahorita regreso. Para mostrarles cómo quedó. ¿Qué les dije? Ya estoy de vuelta. Ya pegué todo. Hasta la parte de la boca. Hasta la parte de la boca nada más. ¿Por qué? Porque ahorita voy a pegar lo que viene siendo la quijada. La papada. La parte de abajo de la boca. Del lolo. Y pues voy a ocupar lo mismo. El pedazo de tela. Y lo voy a poner al revés. Le voy a untar el silicón. Y se lo voy a ir pegando. Y la verdad estoy muy contenta. Y muy emocionada a la vez. Del resultado que estoy teniendo con este lolo. Y es que la derrota pasada. Me dejó pero súper noqueada. Yo ya no quería hacer nada. Pensé que nunca más iba a ser otro títere. Y en cierta medida. Así es. Yo ya no quiero hacer otro. Hasta que yo acabe con esto. Lo tomé como un reto personal. Como que. Órale. Si no logro hacer esto. No puedo avanzar. Y así me quedé estancada con muchas cosas. Tanto personales. Como de la casa. Pero ahora sí. Como diría José José. Ya lo pasado. Pasado. No me interesa. Ya lo sufrí. Y lloré. Todo quedó en el ayer. Bueno ya basta. Vamos a volver a nuestra manualidad. Miren. Aquí ya le choqué por todo alrededor. La guata. El relleno. En este caso. En este caso. Utilicé. Con mi mano. Para que no se vea tan arrugado. Para que se vea bonito. Ustedes me entienden. Ustedes ya saben como trabajo. Ustedes ya saben que hago las cosas disparatadamente. A como me nacen. A como me salen. Y pues si no queda bien. Volvemos a empezar. Pero esperemos que sí. Este sí va a quedar bien. Porque ya lo vi. Ya lo vi. O sea. Spoilers. Queda bien. Aunque parezca que no. Pero sí. Sí queda bien. Aquí le estoy cortando. Para que agarre mejor forma. Y esto se lo voy a pegar. No lo voy a cortar. Se lo voy a pegar por dentro. Para que agarre más fuerza. Y miren. Una vez que ya terminé de pegar todo eso alrededor. Entonces lo que voy a hacer es pegarle esta parte negra de atrás. Y ya. Completarlo. Oigan. Y no es por nada. Pero la verdad es que yo sí estoy viendo re chulo a mi nuevo Lolo. Y es que la verdad comparado con el otro. La verdad el otro daba miedo. Me aterrorizaba. Pero este. Aún sin pelo. Lo estoy viendo bien bonito. Lola. 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 Bueno ya. Basta de jugar. Llegó la hora de ponerle el pelo. Y hablando de pelos. Voy a utilizar este peluche. Para ponérselo. Ya saben que es el que tengo para usar. Porque ya lo he usado tanto. Tanto en el feo Lolo. Como también en. Me cortaron mal el pelo. No me acuerdo como se llama. Pero en ese. Y una vez más. Para no perder la costumbre. Grabé fuera de cámara. Le fui untando el silicón. Y todo eso. Y pegué el pelo fuera de cámara. Pero bueno. Eso es lo que básicamente estoy haciendo en este momento. Aplicar silicón. Y pegar todo alrededor. Pues ya saben. Ustedes ingeniensela. El caso es. Que tiene que quedar bien pegadito el pelo. Por todos lados. Y miren. Aquí. Que es la parte de arriba. Le voy a reforzar con un montón de silicón. Porque allá quiero que quede bien fijo el pelo. Que no se mueva. Pero ni un centímetro. Ahora ya en lo demás. Nada más le voy a ir pegando por las orillas. Y miren. Vamos a empezar a formar el cuerpo. Y aquí ya corté dos manitas. En color rojo. Ahora las voy a sacar. En lo que viene siendo su color piel. Voy a sacar también dos. Porque de un lado van rojo. Y del otro lado van color piel. Y bueno. En lo que corto esto. Quiero mandar un saludo muy especial. Hasta Cuba. Para Brian P. Valdés. Muchas gracias por ese amor. Es bien correspondido. Y deseo que muy pronto consigas todo lo que necesites. Y bueno. Aquí ya terminé de cortar toda la tela que me sobra. Y me quedé solo con el pedacito. Con el que le voy a dar forma a la manita. Ustedes pueden cortarlo como mejor se acomoden. Yo lo corto de esta manera. Porque siento que se me facilita. Y como ven he sacado cuatro piezas. Dos en color rojo. Y dos en color piel. Y dos en color piel. Ahora. Hice algo que no debería hacer. Puesto que con este pedazo de tela negra. Lo que hice fue doblarla primero a la mitad. Y luego otra vez a la mitad. Porque quería sacar el pantaloncito de Lolo. Y en mi cabeza era en color negro. Cuando en realidad era de color rojo. Pero bueno ya que está el video. Vamos a mostrarles que forma le estoy dando. Primero le corté como en diagonal en la parte de abajo. Y esto es para formar las piernas. Luego le hice el tiro. Y con la tira que me sobra. Lo que voy a hacer es emparejarla. Y sacar los brazos. Lolo tiene unos brazos muy largos. Así que con estas tiras me da perfectamente bien. Doblo la tela en cuatro. Pues para no hacer mucho corte. Y pues paso la tijera. Ya una vez que ya tengo la tira. Voy a cortarlo por la mitad. Y también voy a doblarlo en cuatro. Para que sea más fácil y más cortos mis cortes. Así de esta manera. Pues me evito estar corte y corte y corte a todo lo largo. Y así ya saqué las dos tiras largas. Para formar los brazos de Lolo. Ahora tengo esta falda vieja. Que ya no da para más. Ya estaba rotita. Entonces de ahí voy a sacar el chaleco. Y lo que hice fue sacar cuatro rectángulos. De la medida que me salió. Aproximadamente son como de 15 por 40 centímetros. Ahora vamos a sacar el pantalón en color rojo. Como ya tenemos esto de referencia. Pues con esto lo vamos a sacar. Bueno y en lo que hago esto. Quiero mandarle saludos a 31 Minuto Estudios. Ya lo ves como no me olvido de tus saludos. Aquí los tienes. Y bueno para sacar el pantalón. Vamos a doblar la tela por mitad. Y una vez que ya la tengamos así. Vamos a ponerle encima. Nuestro molde. O sea en este caso. El que ya habíamos sacado. En color negro. Vamos a cortar por toda la orilla. Usando como guía. Pues el pantalón negro. Y una vez que ya hemos terminado de cortar. Pues listo. Ya tenemos la forma de nuestro pantalón. Ahora vamos a pasar a la máquina. Y vamos a empezar a costurar primero los brazos de Lolo. Agarré la tira negra. Y me puse mis lentes. Yo ya no sé si es por seguridad. O es porque de verdad los necesito para ver. Inmediatamente después acomodé mi tela en la máquina. Y me dispuse a pasar costura por toda la orilla. Hacia lo largo de la tira. En ese momento. A mi hija Naomi le había llegado la hora de irse a su trabajo. Me preguntó que si quería acompañarla al paradero. Y le dije que no. Seguí costurando la tira hasta llegar al final. Seguí costurando hasta dejar una tira larga de hilo. El cual corté. Y de esta manera separaba mi tira larga de la máquina. Ahora la voy a voltear. Y para voltearla lo primero que necesito hacer es meter una de las puntas de la tira. Luego con algún objeto con punta me ayudo para meter toda la tira por la misma tira. Y llevarlo hasta el final. Cuando ya llegué hasta el final. Jalo la tira y listo. Ahora me acuerdo que mi hija me pidió que la acompañe. Y me voy tras ella. Al regresar ya era de noche. Y ahora le tocaba el turno de hacer al pantalón. Y le tenía que poner estas tiras a los costados. Y yo utilicé un listón popotillo. Más o menos como de medio dedo de ancho. Ni tan delgado ni tan grueso. Pero que si se viera. Entonces lo que hice fue costurárselo a los lados. Con una puntada normal. Ni mucho que apriete ni mucho que afloje. Normalito. Guiándome de la primera tira. Dejé un espacio libre como de un centímetro. Y acomodé la segunda tira de listón. Lo fui costurando despacito. Con mucho cuidado de que no se me fuera chueco. Porque no queremos algo torcido. Queremos algo derechito. Entonces así con mucho cuidado lo acomodé. Y le fui pasando la costura. Y bueno lo que hacemos es. Nos vamos a mandar los últimos saludos del video. Para 31 minutos no oficial. Aquí quedan tus saluditos. Y ahora vamos a pasarle la costura. A la segunda pata del pantalón. Y miren estos los tengo asegurados con alfileres. Si a ti se te hace más fácil así. Con toda confianza lo puedes hacer. Yo aquí te muestro las cosas. Y tú sabrás si lo haces o no lo haces. O de qué manera te acomoda mejor para hacer las cosas. Y bueno sé que ya había dicho que eran los últimos. Pero ahora sí. Estos sí van a ser los últimos. Porque no recuerdo si ya le había mandado saludos. Pero aún así. Aquí van tus saluditos. Bendy el demonio de tinta. Bueno y ahora sí. Ya acabé con los saludos. Así como de pegar las cintas. Ahora lo que voy a hacer. Es a juntar estas dos piezas. Del pantalón. Y las voy a costurar. Voy a poner la cintura con la cintura. Para que me queden los dos lados de los tiros. Y empezar a costurar de por allá. Voy a asegurarme de que son los tiros. Y voy a pasar la costura. Y yo creo que nadie se lo está preguntando. Pero de todas maneras se los voy a decir. A estas alturas del proyecto. Me siento muy muy contenta. De que ya mero voy a terminar. Y es que no saben cómo me he desgastado la cabeza. Pensando en cómo le voy a hacer. Realmente nunca me había tocado un títere. Con el que hubiera batallado tanto. Porque cuando quise hacer a Víctor Hugo. También hice una prueba previa. Y también me salió muy feyoyo. Igual creo que con el Top Top Top. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Creo que Filiberto Castobre. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero con ese también batallé un poquitito. Pero yo recuerdo que con esos. No me sentí tan frustrada como con Lolo. Pero bueno. Ya ahorita me siento muy feliz. De que ya mero lo termino. Ahora voy a pasar la costura. Por estarles chismeando mi sentimiento. Ya ni les expliqué. Ahora voy a pasarle las costuras. A lo que vienen siendo las piernas. Y le voy a emparejar de abajo. Y procurando que el tiro me quede parejito. Y le voy a pasar costura. Por todo, todo lo largo. Hasta cerrar el pantaloncito. Una vez que lo termino de costurar por allá. Entonces lo voy a voltear al derecho. Y muy importante. Esto no se los voy a mostrar. Pero pongan el dobladillo en la parte de abajo. Yo sí se lo puse. Pero no lo voy a poner en el video. Y miren. Aquí ya tenemos una mano completa. Y con su brazo ya terminados. Ya rellenitos. Ya costurados. Ya todo. Y miren. Así tengo la mano pues rellena. Ya la costuré por todo alrededor. Le metí el relleno. Igual al bracito le metí el relleno. Y ya que están todos rellenitos por separado. Los voy a unir. Y les voy a empujar con la tijera. Para que quede bien metidito el brazo. Y ahora lo que voy a hacer es acomodarlo. Doblarle bien de las orillas. Y le voy a pasar una costura a mano. Esto se lo voy a costurar a mano. Si ustedes quieren hacerlo a máquina. No tengo ningún problema. Yo lo voy a costurar a mano. Siento que me queda mejor a mano. Que se ocultan mejor las costuras. Les digo. A mí así me gusta. Ustedes siéntanse en la libertad de hacerlo. Como prefieran. Esto es muy sencillo. Es ir pasando la aguja. Hasta terminar la manita. Ahora vamos a pasar al chaleco. Y no sé cómo explicarles. La cosa que dos rectángulos. Tienen que ir adelante. Y dos atrás. Los de adelante. Les voy a hacer una costura. Ancha. Como cuando pones cierres. O botones. Esto va a ir montado uno sobre el otro. Para que dé la ilusión. De que es su cierre. De su chaleco. Pero no. No va a llevar cierre. Y cuando terminamos estas piezas. Ahora vamos a seguir con las piezas traseras. Las piezas traseras las vamos a unir. Y le vamos a dejar una abertura en medio. Ustedes ya se saben que esa abertura. Es donde nos vamos a meter nuestra mano. Y para poder manipular la boca de nuestro lolito. Ya que tenemos listas las piezas traseras. Y las delanteras. Entonces las vamos a unir por los costados. Y las vamos a emparejar muy bien. Y vamos a agarrar una de las manos. Para ponérselas. Recuerda que lleva una en cada lado. Entonces este. Espero que me estén entendiendo. Porque yo la verdad. Como que no entiendo muy bien la explicación. Pero pues guíense un poco con las imágenes. Van a costurar. Si empiezan de la parte de al lado. Como para llegar al sobaco. A la axila. Al chic. No sé cómo lo conozcas. Pero debajo del hombro. Entonces ahí. Le van a meter la primera mano. Y luego continúan costurando. Hasta llegar al final. A lo que viene siendo el cuello. Una vez que hayan terminado. Se aseguran que les haya quedado bien. Y entonces van a hacer lo mismo del otro lado. Y del otro lado. Si empiezan por la parte del cuello. Van a dejarle. Van a costurarle aproximadamente unos 5 dedos. De allá hacia abajo. Bueno dependiendo. Mis dedos están gorditos. Los de ustedes no sé. Pero ustedes lo van a ir viendo. Y le van a acomodar el otro brazo. Procurando también que su dedito quede para arriba. Y bueno. Aquí le van a pasar la costura. Hasta llegar al lado de abajo. Y una vez que hayan cerrado el chaleco. Les va a quedar la abertura por adelante. Y esta parte prefiero que la hagan primero. O sea cerrar la parte de adelante primero. Porque si la hacen como yo. Se les va a hacer muy complicado. Les va a dar mucho trabajo. Pero bueno. Yo así lo hice. Y así se los enseño. Mira. Entonces les digo. Primero cierran la parte de adelante. Para que ya quede completamente cerrado adelante. Pero si, si es un poco complicado de esta manera. Bueno. Y si hay alguien que sepa de costura por aquí. Yo creo que ha de estar con el Jesús en la boca. Diciendo que barbaridades está diciendo esta señora. Porque la verdad es que ni yo misma me entiendo. Por qué lo hice de esa manera. Pero bueno. Aquí lo que nos importa es el resultado. Aquí vamos a seguir adelante. Aún con las complicaciones que tengamos. Ahora vamos a hacer el cuello. El cuello del chaleco es un poco grueso. Yo lo hice como de tres dedos de ancho. Y es solo pasarle una costura por todo alrededor. Después se lo vamos a pegar a la cabeza. Pero ahorita vamos a complicarnos la vida. Haciéndolo del cuello. Y bueno. Este. Te recuerdo que si tú no tienes máquina de coser. Puedes hacerlo pegándolo con algún resistente. Con algún resistol pegamento resistente. Con la misma pistolita de silicón. O costurándolo a mano. También es válido. El caso es que tú no te quedes con las ganas. Es que tú hagas tu Lolo. Y aquí ya que lo tenemos terminado. Miren. Miren qué bonito se está viendo. Cómo no me voy a sentir feliz ya de terminarlo. Ya quiero verlo por las calles. Porque este sí lo voy a grabar en las calles. Cuando estés manejando su bicicleta. Y miren. Así ya está. Y de verdad no puedo dejar de emocionarme. Ahorita vengo. Les voy a buscar la cabeza. Para que vean ya de qué manera. Porque ya no me puedo esperar hasta mostrárselos ya terminado. Miren. Aquí ya está la cabeza. Ya la agarré. Y ahorita les voy a simular como que le estoy poniendo el chaleco. Miren. Oigan. Pero también saben qué. De qué me estoy dando cuenta. De que sí es cierto que Lolo es flaco. Pero como que está pechón. Entonces yo le voy a poner una especie de bolsa. O sea. Este pedazo de tela. En la parte de su pecho. Para meterle rellenito por allá. Pues bien. Ya han pasado muchos días desde que inicié el proyecto de Lolo. Y bueno. Quiero contarles que conseguí este par de zapatitos. Ya están bastante usaditos. Bastante sucios. Pero no los quise lavar. Quiero que den las vibras de que de por sí han sido de Lolo. Y que de por sí los ha recorrido caminos con él. ¿No? Entonces. ¿Qué hice? Aquí ya le costuré a este. Al pantalón. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Voy a hacer fuera de cámara. Para no este. Perder tiempo. Y. Lo rellené. El zapatito lo rellené con esponja. Entonces voy a agarrar también. Guata. Y voy a ir rellenando el pantalón. Pues para dar la forma de sus piernas. ¿Verdad? Y este. Tengo esa guata que mancharon los niños. También la puedo usar. Sin problema. Y la voy a usar. De hecho. Y así voy a ir rellenando esta parte. Y con el chaleco. Le puse un pedacito de tela. En la parte de adelante. Como si fuera un canguro. Y esto es para rellenarlo un poco. Pero solo en la parte de adelante. Aquí está. Esto vendría siendo lo del cierre del chaleco. Que no tiene realmente. Y aquí en medio. Y aquí en medio. Miren. ¿Ven? Vamos a costurarle esto de acá. Lo vamos a cerrar. Ya lo rellenamos. Miren. Ya está rellenito. Lo voy a hacer a mano. Y solo le voy a hacer así. Voy a meter y sacar la aguja. Creo que se llama puntada de pespunte. De pespunte. No, no, no. No, no, no. De pespunte. Así. Y bueno. Ya para terminar. Lo único que hice. Fue empatar las piezas. Que ya tenía hecho por separados. Y las costuré con aguja y con hilo. Completamente a mano. Y pues ese paso. Ya no se los grabé. Porque la verdad. Tenía a mi nieto encima. Apresurándome. Que ya quería jugar con Lolo. Si yo quedé satisfecha con el resultado. Él quedó pero fascinado con Lolo. El caso es que ni bien lo había yo terminado. Él ya estaba jugando con él. Y pues aquí les dejo el resultado final.